Saludo con la paz de Señor a los hermanos, voy a estar cantando una alabanza y si la conoce me puede ayudar. Como saqueo yo quiero subir Lo más alto que yo pudiera Solo para verte, mirarte a ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti oh Padre Soy pequeño de más Me das de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Mueve tú mis estructuras Sana todas las heridas Enséñame tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi bien mayor A su milagro en mí Como saqueo yo quiero subir Lo más alto que yo pudiera Solo para verte, mirarte a ti Y llamar tu atención hacia mí Y llamar tu atención hacia mí Dejo todo para seguirte Dejo todo para seguirte Porque el Señor Porque el Señor es mi bien mayor Quiero amarte solo a su milagro en mí Porque el Señor es mi bien mayor A su milagro en mí A su milagro en mí A su milagro en mí ¡Gracias!